Hola amigos, soy Burbu, traigo un cumbre de una vuelta con suspensión de aire y pues los invito a verlo y que la marcha nos acompañe ¡De regreso, de regreso! ¡De regreso, de regreso! Tienen que salir una casa en la foto, ¿eh? A ver, Dominique ¡El aplauso es fuerte, el aplauso es fuerte! ¡No, hermano! Mira, que siempre sí te van a regalar una pagaña ¡Está aquí para el agua! Hola, yo soy Brittany, que la máxima velocidad nos acompañe ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen los centenigos del transporte!